Tras la derrota en su visita a los venados de Yucatán, se acabó la paciencia en el club atlético Morelia, quienes han emitido por medio de un comunicado oficial la salida de Carlos Adrián Morales del banquillo canario. Esto debido a que el cuadro michoacano atraviesa por una muy mala racha deportiva, ya que suman cuatro encuentros seguidos sin conocer la victoria, destacando tres derrotas y dos remontadas. Todavía no se conoce quien tomará el mando de los rojiamarillos, el oriundo de la piedad A. Dejado un saldo de 28 duelos dirigidos, donde ganó 13, empató 6 y sufrió 9 derrotas, destacando que en su primer torneo llegaron hasta la final en donde posteriormente cayeron por global de 4 a 3 ante Tapatío. Por otro lado, los canarios tendrán tiempo para descansar y prepararse para su siguiente encuentro, correspondiente a la última jornada, en donde se medirán a Tepatitlán el próximo jueves, 2 de noviembre en la cancha del Estadio Morelos, pero aún así no deberán bajar la guardia, ya que equipos como Celaya, Correcaminos y Cimarrones se encuentran soplándoles en la nuca, por lo en caso de no tener un resultado favorable, sumado a que estos tres clubes antes mencionados sí la tengan. El Atlético Morelia podría quedar incluso fuera del Tuein.